¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Dime si me esperas sola Bebe yo te bote Te bote Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Bebe yo te bote Bebe yo te bote Y desde que te llegues a botar Las gatas son de tres en tres Si tu quieres preguntar si no me crees Que ya no tengo estrés